Cocinamos a fuego lento guiso de verduras. Los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No te olvides, después de ver el vídeo, dale a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Lo primero que tenemos que hacer es pelar y lavar todas las verduras. Empezamos por las patatas. Aunque solo os voy a enseñaros cómo se pela una verdura de cada una, esto tenéis que hacerlo por supuesto con todas las verduras. Y ahora vamos a pelar la cebolla, la media cebolla. Ahora le toca el turno al pimiento. Mirad, simplemente con empujar un poco hacia adentro, le sacáis toda la semilla. Y ahora le toca el turno a los dientes de ajo. Y ahora le toca el turno a los dientes de ajo. Lo siguiente será lavarlas muy bien. Pelamos el tomate. Tanto el tomate, como el pimiento, la cebolla y el ajo lo vamos a dejar enteros. Porque cuando termine de hacerse, lo vamos a sacar y lo vamos a batir con la batidora. Y por último, pelamos las zanahorias. O podéis pelarlas como yo he hecho raspando con el cuchillo. Otra opción es con el pelapatata. Lo que pasa es que no tenía pelapatata. Una vez que tengamos las verduras peladas y lavadas, vamos a cortarlas. Como ya os he dicho, el tomate, el pimiento, la cebolla y el ajo lo vamos a dejar entero. Para luego encontrarlo mejor y poderlo triturar con la batidora. La zanahoria, como estáis viendo, vamos a cortarla en cuadraditos. Tiene que ser trocitos que van en la boca directamente, que no sean muy grandes. Con las patatas vamos a hacer exactamente lo mismo. Después de haberla pelado y lavado, vamos a cortarlo en cuadraditos que no sean muy grandes. Ya te digo, para que no la podamos meter bien en la boca. Una vez que tengamos todas las verduras listas, vamos a ponerlas en nuestra olla de cocción lenta. Ponemos la zanahoria, ponemos las patatas, las espinacas baby, que las hemos lavado bien. Aunque ahora parece que hay un montón de espinacas, ya sabéis que luego esto se queda en nada. Como he dicho antes, los tomates, los pimientos, el ajo, la cebolla enteros. Ponemos una hojita de laurel, el colorante alimenticio, el pimentón dulce de la vera y la sal. Le añadimos un buen chorreón de aceite de oliva. Y por último vamos a añadir el agua. Como veis, yo no he cubierto las verduras. ¿Por qué? Porque las verduras ya por sí va a soltar bastante agua y no queremos que nuestro guiso se quede líquido. Cuando lo tengamos todo, vamos a mezclarlo para que se mezclen bien las verduras y sobre todo las especias. Tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura alta y 4 horas después, este es el riquísimo resultado de un delicioso guiso de verduras. Como ya he comentado antes, una vez que lo tengamos listo, vamos a sacar el tomate, la cebolla, el pimiento y los ajos para poderlo batir con la batidora. Esto le va a dar un sabor espectacular. También lo que va a hacer es pesar un poquito nuestro guiso. Si está muy líquido, lo va a espesar y le va a dar un toque maravilloso. Cuando hayamos sacado las verduras que queremos, con la batidora, pues lo batimos muy bien. Como estáis viendo, tiene que quedar una crema súper fina, que no se note nada luego cuando lo echemos en el guiso. Una vez que lo tengamos triturado, lo volvemos a añadir a nuestro guiso. Y por supuesto, mezclamos todo muy bien. ¿Veis cómo se espesa un poquito? ¿Veis que el color es diferente? Pues el sabor aún más. Tiene aún muchísimo más sabor. Y ya aquí tenéis la presentación. Emplatamos y aquí tenéis este fabuloso guiso de verdura. No hay nada más saludable y que ahora mismo aún nos apetece cositas calentitas. Pues con esto os va a venir la mar de bien. Comentaros que el té guiso podéis hacerlo con las verduras que más os guste. Podéis cambiar la zanahoria por calabaza o las espinacas baby por acelgas o por calé. Y también sale buenísima. Así que os recomiendo que pongáis las verduras que más os guste. Ya sólo queda disfrutar de este delicioso y saludable plato. Si te ha gustado mi receta regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de cocinando a fuego lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.